Desde un punto del planeta, los corresponsales Saps Grupero traen para ti el reporte. No lo hemos cantado en ningún evento todavía y estamos dentro de lo primero. Es una canción de desamor, el típico desamor del hombre. Cuando empieza cree que el hombre es infiel. Pero ya cuando hicimos el video, hicimos la representación, donde no siempre la mujer es infiel. La mujer muchas veces tiene otras distracciones mentales, sobre todo cuando busca la superación personal o cuando busca ser alguien diferente. Esto fue el reporte exclusivo, corresponsales Saps Grupero, desde un punto del planeta. Recuerda que si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.